El intendente Romain Bouvier realizó una recorrida por estas obras en Rojas. En primer lugar estuvo observando en Barrio España el avance de la construcción de cinco cuadras de cordón cuneta, boca calles y desagües. Cabe destacar que esta obra consiste en un trabajo mancomunado entre vecinos y el municipio es muy importante esa interacción que se da. También continuó su recorrido por la terminación de las ocho viviendas que se están dando a la vera del ferrocarril nuevo central argentino. En los próximos días el intendente de Rojas, Romain Bouvier, va a seguir visitando otras obras que se están ejecutando en el distrito de Rojas. Y continuamos hablando de Rojas ahora también del jardín maternal Arcoiris. Se está realizando la inscripción del 14 al 18 de noviembre. Los siguientes horarios ya comienza la inscripción lunes, miércoles, viernes de 8 a 12 horas, martes, jueves de 12 a 15 horas. Hay que traer un folio transparente tamaño oficio con fotocopia de DNI del niño o de la niña, fotocopia certificado de nacimiento, fotocopia de vacuna, fotocopia DNI de padre y madre, certificado de trabajo. El ingreso se va a determinar por sorteo y el mismo se realiza el viernes 18 de noviembre a las 20 horas en la institución, va a ser presencial este sorteo. La inscripción entonces 2022, Jardín Maternal Arcoiris, que comienza ya en pocos días. Es muy importante que estén atentos para que puedan llevar todos los papeles que se requieran. Gracias. Gracias.